... Educación y Bienestar desmienten rotundamente que se convoquen becas y los informes de intervención. Cannes, satisfecho con la confirmación de la Junta al tramo de la Vía Verde que une el puerto y la base. El Partido Socialista hubiera dedicado las naves de Caipiones para nuevas empresas. Igualdad comienza un taller de corte en confección en la Asociación de Mujeres Progresistas. Concluye con éxito de participación en el Campeonato de Fútbol de Sala Creando Futuro. Las delegadas de Educación y Bienestar Social del Ayuntamiento de Chipiona han dejado claro a la opinión pública... ...que todas las propuestas desde convocatorios de becas han sido realizadas con los informes preceptivos. Con ello han querido desventir las afirmaciones de Izquierda Unida sobre la existencia de una doble vara de medir... ...al haberse atrasado la convocatoria de becas para universitarios por estar a la espera de unos informes técnicos... ...que supuestamente no se habrían solicitado para llevar a pleno las ayudas para la educación infantil. Naminia Valdés e Isabel Jurado han negado esto con rotundidad y han exhibido los informes que acompañan a cada convocatoria de becas. También han insistido en que además del preceptivo informe de intervención... ...en los casos de ayudas de bienestar social se acompaña también otra de la trabajadora social. Todas las ayudas y todas las becas que se están otorgando por parte de la Delegación de Educación y de Servicios Municipales... ...van acompañadas del informe y cuando ellos deseen pueden pasarse por ambas delegaciones... ...y comprobar que estos expedientes existen y están en los expedientes de las propuestas... ...que hemos llevado a Junta de Gobierno Local que otorgaban ayudas tanto para infantil como para primaria y secundaria... ...y cuando ellos quieran pues pueden visitar las delegaciones y ver los expedientes que estos informes existen. Que no es que tengamos una doble vara de medir y siempre todas nuestras propuestas van acompañadas... ...del preceptivo informe de la ley de intervención. No solamente tenemos todos los informes, el informe de intervención como muy bien ella ha dicho... ...sino que además nosotros presentamos el informe de la trabajadora social... ...que es la que en este caso lleva a cabo pues este tipo de ayudas, lo que es la valoración social... ...y además pues la presentamos, como muy bien ella también ha dicho, en Junta de Gobierno la propuesta. Respecto a la solicitud del Grupo de la Oposición a la Ampliación de las Ayudas para el Segundo Ciclo de Infantil... ...Davinia Valdés ha afirmado que ya está cubierto mediante la convocatoria general de la Delegación de Educación... ...y la destinada a material escolar y didáctico y cuadernillos que es otorgada por Bienestar Social y Diputación. La Delegada de Educación también ha respondido a Izquierda Unida sobre su insistencia en pedir becas... ...para alumnos universitarios que no hayan llegado al 5,5, instándole a que muestre su insistencia también... ...ante la Junta de Andalucía que no ha hecho efectivas todavía las becas que anunció con el mismo objetivo. Yo decirle que me parece muy bien que insista, porque ya esta propuesta se llevó y se votó que no en pleno... ...yo veo muy bien que le insista, pero hombre, también que veo bien que insista en otorgar esta ayuda... ...también vería muy bien en este caso que le insista a la Junta de Andalucía... ...para que otorgue unas becas que la Junta de Andalucía, pues nada, por PSOE, Izquierda Unida... ...anunció hace ya algún tiempo, que se ha publicado en el mes de septiembre... ...que se ha publicado en los medios de comunicación... ...y eran unas becas que la Junta de Andalucía vendía con platillos para otorgarles a estudiantes de bachillerato... ...de formación profesional que no alcanzara esta nota del 5,5. Entonces, bueno, igual que insiste tantísimo en solicitar a nosotros que concedamos becas universitarios... ...que insista de la misma manera a la Junta de Andalucía, gobernada, como bien he dicho... ...por el PSOE, Izquierda Unida, para que estas becas que tanto han vendido, que se otorguen... ...y que no se quede solamente en un papel, que queda muy bonito, pero sin embargo no se abre la convocatoria. El grupo ecologista CANS ha mostrado su satisfacción por la confirmación obtenida de la Consejería de Fomento y Vivienda... ...de que su planificación en materia de ordenación del territorio contempla los tramos que faltan para culminar la vía verde entre ríos. La semana pasada, el vicepresidente de CANS, Benito Ruiz Mellado, participó en un encuentro... ...con el delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Manuel Cárdenas, junto a Ecologistas en Acción. En la reunión, Cárdenas confirmó que la Junta contempla el tramo de vía verde... ...que une el puerto de Santa María con la entrada a la base de Rota. Dado que la antigua vía del tren entraba en las instalaciones militares... ...a continuación sería necesario un trazado complementario por la carretera periférica. La vía verde entre ríos se pretende que una el puerto de Santa María y Doñana, el Guadalete y el Guadalquivir... ...a través del antiguo trazado ferroviario que pasa por Rota, Chipiona y Sanlúcar. El objetivo final, ha explicado el CANS, es hacer realidad un recurso sostenible y turístico... ...que reportaría importantes beneficios a las localidades implicadas... ...convirtiendo este patrimonio público en un eje de turismo ecológico y natural... ...con los servicios y la promoción capaces de optimizar y canalizar... ...actividades cada día más en auge como el senderismo, el cicloturismo o las rutas secuestres. Se crea, por tanto, un equipamiento deportivo, recreativo y turístico... ...demandado por los ciudadanos de Chipiona y quienes visitan a la población... ...ofreciendo seguridad y accesibilidad universal. Asimismo, se crea una infraestructura favorecedora de los desplazamientos no motorizados... ...en línea con las orientaciones realizadas por la Comisión Europea... ...para la protección de la calidad del aire, el desarrollo sostenible... ...y la lucha contra el cambio climático. El tramo más avanzado es, en estos momentos, el que discurre por el término municipal de Chipiona... ...que cuenta con casi 9 kilómetros y una media de 10 metros de anchura. Las obras que están siendo ejecutadas por la empresa Traxa están próximas a su conclusión. El ayuntamiento obtuvo de la Diputación Provincial de Cádiz la aportación de más de 2.000 árboles... ...además de un seto de mirto en toda su longitud. El Partido Socialista dice no entender cómo los responsables de la empresa municipal Caepionis... ...pueden hablar de impulso de empleo y fomento de la cultura emprendedora... ...por la construcción de las tres naves en el polígono industrial La Lagunilla... ...cuando han sido ocupadas por la propia empresa municipal... ...que ha decidido trasladarse desde las naves Niño de Oro a dichas instalaciones. Este grupo afirma que hay muchas personas que quieren iniciar un negocio propio... ...y se encuentran con la barrera de que el coste por la renta de alquiler del local lo hace inviable. Este partido entiende que hubiese sido una mejor decisión poner dichas naves... ...a disposición de todos aquellos chipioneros que quieran desarrollar un proyecto empresarial... ...y así podríamos hablar de fomento de la cultura emprendedora o de incentivación del empleo. La gestión administrativa de la empresa municipal Caepionis, puntualiza... ...se ha venido realizando normalmente durante estos dos años y medio... ...desde su ubicación en las naves Niño de Oro y por tanto no se vería alterada para nada. Finalmente el Partido Socialista espera que pronto pueda ver la luz el proyecto socialista... ...para la creación del nido de empresas en el referido polígono industrial... ...que se hará en realidad a su raya gracias a la iniciativa socialista en el anterior mandato... ...de reparcelar y urbanizar en colaboración con los propietarios de los terrenos. 15 mujeres participan desde la pasada semana en una nueva iniciativa de la Delegación de Igualdad... ...que les permite adquirir conocimientos en corte y confección. La Delegada de Igualdad Isabel Jurado visitó la tarea de ayer... ...el taller que está siendo impartido por la diseñadora María Regla Rey... ...en la sede de la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha. Allí pudo intercambiar impresiones con las participantes... ...y agradeció a la directiva de la Asociación La Palmicha... ...las facilidades que ofrece para sacar el mejor partido a sus instalaciones. También se congratuló de la posibilidad de contar con una docente de la talla de María Regla Rey... ...para la puesta en marcha de este taller formativo... ...que se incluye en el programa de animación e información del Centro de la Mujer. Esta actividad ha sido ofertada a otros colectivos o asociaciones que puedan estar interesados... ...existiendo ya otro grupo preparado para iniciar las clases. La Delgada tiene previsto mantener un contacto permanente con el alumnado... ...de los distintos módulos y talleres formativos que organiza el Centro de la Mujer... ...con el fin de disponer de información directa sobre sus impresiones, demandas... ...y posibles mejoras para ediciones posteriores. Además, Isabel Jurado ha propuesto a todos los colectivos y asociaciones... ...que participan en el Consejo de la Mujer... ...la elaboración de un folleto informativo que recoja toda la oferta de actividades existente... ...y la haga más accesible a las mujeres de la localidad. Lo primero que tengo que hacer, me parece, es agradecer a las mujeres progresistas... ...que nos dejen este local para establecer y para dar estos talleres... ...que la verdad es que siempre podemos contar contigo, Conchi, en este sentido... ...porque tienen muchísimas actividades, así colaboramos unas con otras... ...tanto en tener las actividades como nosotros, la verdad, en ofrecer todas las actividades... ...y todos los talleres que nos demandan desde allí todas las personas... ...que se dirigen a la Delegación de Igualdad. Y, por otra parte, bueno, pues es un placer y una satisfacción para mí... ...personalmente que lo dé una persona como María Reina Reino... ...que la verdad es que tiene una amplia experiencia en este sentido... ...es una diseñadora y una costurera magnífica... ...que prácticamente todo el pueblo la conocemos... ...y, claro, lo que nos viene a ofrecer, pues, este taller de corte y confesión... ...que la verdad es que lo estamos viendo aquí, ha tenido mucha aceptación... ...no tiene solamente este grupo, sino que tiene muchos más... ...y, por lo tanto, desde primera hora, la verdad es que, como digo... ...ha tenido muchísima aceptación y estoy segura de que cuando se corran las voces... ...que es lo que suele pasar aquí en Chipiona, cuando nos enteramos de boca en boca... ...pues muchas veces lo que hace es que se fomente más la participación... ...y seguro que a lo largo de este año en el que se imparte este taller... ...va a haber muchas más personas. El pasado miércoles 23 de octubre finalizó, tras dos semanas de partidos... ...el Campeonato Creando Futuro de Fútbol Sala... ...organizado por la Asociación Juvenil Sigue Creando... ...y en el que han colaborado las delegaciones de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Chipiona. Esta primera edición ha contado con una alta participación juvenil... ...y ha sido organizada de forma íntegra por los jóvenes del Proyecto de Educación... ...para la Participación Creando Futuro, participando más de 60... ...en los encuentros que han tenido lugar en el pabellón del Colegio Príncipe Felipe. En la entrega de trofeos, la concejala de Juventud Isabel Jurado... ...destacó la importancia de enseñar a los jóvenes a organizar y gestionar eventos... ...tanto de ocio como deportivos, y agradeció la constancia y pasión... ...que ponen en cada actividad que realizan. El dinero recaudado por la asociación mediante este torneo será destinado a cubrir... ...los gastos del Encuentro Estatal de Jóvenes por la Participación... ...que comienza hoy viernes 25 de octubre en Madrid... ...y al que acuden 40 jóvenes de la localidad. ¡Gracias! 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 21 grados de máxima, mínima de 17, viento oeste de 5 km hora y 100% de probabilidad de lluvia. Para el domingo 25 de máxima, mínima de 16, viento noreste de 20 km hora y 5% de probabilidad de lluvia. Coeficiente media noche 0.35, mediría 0.35, plamar 8.35, 9.22 y bajamar 2.7 y 3 de la tarde. Farmacia de Guardia Gutiérrez Américo en Isaac Peral 28. Para mañana Martín Castro Palomino en Miguel de Cervantes 7 y el domingo Alba García en la avenida de Granada número 13. Exposición de fotografías Chipiona en el tiempo de la Asociación Cultural Caepionis y Marquetería Castro. En la sala de exposiciones del colectivo cultural Espacio Vacío en la Taberna Chusco hasta el 10 de noviembre. Exposición Caballero Bonal de lo vivo a lo contado hasta el 31 de octubre en la Galería de Exposiciones de la Biblioteca Pública. Visitas de lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde y de 5 a 8, incluida en el programa de exposiciones en bibliotecas Entre Libros. ¡Gracias!